Mi compañera Nancy Valderas, que es parte de la Secretaría Nacional de Jóvenes y desde hace mucho tiempo es una activista muy querida por todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera ser tan buena como mis compañeros para hablar a boca de jarro, pero a mí no se me da, entonces tengo que escribir. Y bueno, espero que le guste. Mi papá fue ferrocarrilero. Más de 18 años de trabajo lo llevaron a ser maquinista de caminos. En el 96, cuando la privatización de los ferrocarriles nacionales participó en su defensa. Aun cuando parecía que era una batalla perdida, luchó hasta el final. No se rindió ante la adversidad. De él aprendí lo mismo. Por eso estoy aquí. En nuestro país el panorama se ve oscuro, con un Congreso de la Unión que funciona como oficialía de partes, donde la mayoría aplastante de los firmantes del Pacto por México no dan espacio a la discusión y al debate, donde la mayoría legislativa le cierra la puerta a la verdadera representación popular. Contamos además con un gobierno neoliberal y entreguista, sometido a las instrucciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las televisoras y de los potentados. Un gobierno que a diario violenta los derechos humanos y las garantías individuales, que cierra las puertas a la salud, la educación, al trabajo digno y al desarrollo nacional. A lo largo de la historia mexicana, hemos aprendido que las privatizaciones no son más que prácticas de rapiña en beneficio de unos cuantos. Como en otras ocasiones, ahora pretenden vendernos el cuento aquel de la modernización y del progreso, pero bien sabemos que solo pretenden llevarse la riqueza nacional. Los que hablan de progreso tienen razón, eso buscan. Lo que no nos dicen es que lo buscan para sí mismos, para sus socios y allegados, nunca para el pueblo. Desde la instauración del neoliberalismo en México en 1982, no hemos visto beneficio alguno con la privatización de todas y cada una de las empresas mexicanas. Al contrario, solo han saqueado a nuestro país. Han sido fuente de enriquecimiento para unos cuantos, a costa de la pobreza de millones. Como ejemplo están las telecomunicaciones, los bancos, las carreteras, las aerolíneas. Ahora, a 75 años de la expropiación petrolera que impulsaba el general Cárdenas, los que compraron la presidencia pretenden regalar la mayor riqueza de los mexicanos. Pretenden entregar a los buitres transnacionales la gran palanca del desarrollo nacional, la que ha permitido el progreso mexicano. Pero igual que en otras ocasiones, se toparán con paredes. Se encontrarán con un pueblo organizado, consciente y decidido a defender el patrimonio nacional. De eso, nosotros nos vamos a encargar. No hay mayor recurso que el petróleo. Es la energía que mueve al mundo. Pemex es por sí solo la palanca del desarrollo mexicano. Constituye el 32% del presupuesto nacional. En datos simples, la petrolera representa a uno de cada tres hospitales. A 32 de cada 100 escuelas. El 32% del presupuesto asignado a la UNAM, la GUAM, al IMSS o al Issste viene del petróleo. Así pues, se equivocan los que dicen que el petróleo no beneficia a la sociedad. El vacío que dejaría en las finanzas la entrega de la renta petrolera sería un poquete que habría de llenar aumentando e imponiendo el IVA en alimentos y medicinas, afectando así a los más pobres de nuestro país. Nosotros no somos Televisa. Al pueblo no le perdonan nada, ni un peso. A ellos les condonan 3 mil millones de pesos. Hay quienes argumentan que el discurso nacionalista está pasado de moda. Que eso ya no va con los tiempos actuales. Nada más falso. El nacionalismo es amor. Amor a nuestras raíces, a nuestro pueblo, a nuestra historia. No puede buscar el bienestar social quien no le tiene amor a su patria. Los que quieren a su pueblo buscan siempre lo mejor para él. Lo defienden, lo impulsan. Luchan por que salga adelante. Por el bienestar de su gente. Benito Juárez, Ignacio Ramírez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas, Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Andrés Manuel López Obrador son solo ejemplos de él. Por el contrario, los que ahora quieren rematar nuestras riquezas son los mismos que siempre han visto por sus intereses y no por los del pueblo. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto son solo ejemplos. Es cierto que tenemos un panorama difícil, pero a diferencia de 1996 durante la privatización de los ferrocarriles, esto no es una batalla perdida. Ahora tenemos organización. Ahora hay cientos de miles de mexicanos que se informan, que se manifiestan, que luchan y se organizan. Es cierto que en el gobierno está el nuevo PRI, que es el PRI de siempre, pero nosotros ya no somos los mismos. Atrás quedó esa juventud a la que pensaron sometida, sin futuro, destinada al fracaso. En su lugar estamos los que no se rinden, los que siguen adelante, los que no dejan los ideales en el camino, los que luchan por sus convicciones con entusiasmo, con alegría, con amor y, sobre todo, con firmeza. Se equivocan si creen que vamos a dejar que entreguen el petróleo. Están en un error si piensan que por tener un congreso adoptado va a ser fácil. Aquí hay un pueblo decidido, convencido, de lucha, aguerrido, que no va a cejar en la defensa de sus riquezas, de su independencia y de su soberanía. Muchas gracias. Gracias. Gracias.